Muchas gracias Romy, buenos días con todos, agradecerles por su presencia. Bueno, si bien nosotros definitivamente hemos carecido de una acertada comunicación en todo este tiempo, pero sí quiero expresar mi indignación total con respecto a las acusaciones totalmente falsas difamatorias que han venido circulando a través de muchas personas, no sólo hinchas del club que dicen querer al club, opinión pública, periodistas en general, que también son corresponsables de esto al justamente dar a conocer información que no es real, y que sobre todo daña la reputación y los principios, sí, a nivel personal, que es lo que yo personalmente más cuido, pero yo tengo un equipo de trabajo y más de 160 colaboradores que entran todos los días a este club. Y dañar eso con muchísimos años de trabajo, porque no es que yo los haya traído. Hemos mantenido la gran plana de trabajadores y colaboradores que le han dedicado muchos años de su vida al club. Por ende, eso afecta directamente a lo más preciado que tenemos, precisamente, que es la institución, que está por encima de todos nosotros. Y realmente, si es que queremos lo mejor para el club, tenemos que hacer un trabajo responsable. Y eso, permítame hablarles de manera directa y clara también a los que están presentes y a los que no están, porque probablemente hay unos periodistas o hay uno en particular que no va a tener la conciencia tranquila para poder entrar por esta puerta y no va a estar acá. Yo lo sabía. Pero ¿qué? Ese tipo de afirmaciones y ese tipo de falsedades no la vamos a admitir ni la vamos a tolerar. Yo, principalmente, en nombre del Club Esporte Cristal, y todo lo que significa. También me quiero dirigir a los ex directivos, me quiero dirigir a muchos que han también difamado mi nombre, que es lo que yo más valoro, más cuido, y en mis 36 años de vida, desde mi casa, que me han enseñado, he tratado de cuidar en todo momento. Y hoy, que estoy en una institución deportiva, en la cual también fui deportista, he tratado de transmitirlo eso. En mi país, en mi institución, con mis colaboradores, con las personas que trabajo, con mi equipo de trabajo siempre, y que vengan realmente con estas afirmaciones total y contundentemente falsas a dañar esto, yo y todo mi equipo de trabajo y todos los colaboradores de esta institución no lo vamos a permitir. Hay ex directivos que han venido en estas últimas horas a disculparse. Y, por supuesto, que voy a admitir las disculpas, porque acá lo que tenemos que empezar es a mirar para adelante, es empezar a cambiar, si queremos de verdad el fútbol peruano, a empezar a estar unidos, a dejarnos de estar con falsa moral, con comunicados que no llegan a nada. Empecemos a remangarnos las mangas, como yo lo hice hace dos años y medio y compré el club Sporting Cristal. Sí, le di el valor que realmente tenía, no como otros directivos que se jactan de la moral y de los principios y de la identidad y los colores del club y al momento de poner las cosas como se tienen que poner sobre la mesa y darles el valor que tiene que tener, no se lo dieron. Y ustedes bien saben a quién me refiero. Entonces, hablemos con hechos y empecemos a construir realmente lo que la familia Ventín nos dejó. Un legado, una familia, empezar a trabajar de manera conjunta, empecemos por nosotros, empecemos por el club Sporting Cristal, para que sea precisamente un testimonio para el fútbol peruano, porque tenemos también un objetivo de trabajar a favor del fútbol peruano y es el momento para hacerlo, porque en comunicados de otros equipos sin que realmente se remanguen las mangas y se pongan a trabajar, porque eso es lo que necesitamos, menos palabras y más hechos. El profesor Gareca lo dijo muy claro, que los presidentes se involucren más allá de lo que puedan decir, más allá de lo que puedan hablar, involucración. Yo sí, yo fui, me fui de viaje, me pagué mi pasaje a Madrid, ya, me encontré con la delegación en Barcelona el día que se fueron a Doja, me subí a ese avión, sí, a trabajar por el fútbol peruano, a trabajar precisamente por esa reforma que estamos buscando, para traer conocimiento de otros lados, que lo hemos podido hacer con instituciones reconocidas para que podamos empezar a cambiar la liga profesional, la segunda división, el fútbol aficionado, porque esto es un cambio profundo, no es de simplemente nosotros trabajar a favor del club y mirarnos y trabajar solos por eso, hay mucho más allá y han habido muchas reuniones en esos cuatro días o cinco días que yo estuve presente, toda una jornada laboral en Madrid con la Liga Española, con la Federación Española, con la gremiación de futbolistas, con equipos de la Liga Española precisamente para poder traer ese conocimiento y poder ponerlo en práctica, adaptado a nuestra realidad, por supuesto, ¿no?, a favor del fútbol peruano y empezar a cambiar esto, porque si no lo hacemos de esa manera y seguimos hablando, hablando y hablando y peleándonos en redes sociales, nada de esto va a cambiar. Y precisamente por eso y reconozco el error que ha tenido el club y yo personalmente, porque yo soy el principal responsable de esto, en no haber comunicado oportunamente. Yo tengo mi estilo, yo tengo mi perfil, no me gusta estar en situaciones de exposición y también les pido respeto en ese sentido, pero también reconozco que hemos tenido falencias en ese sentido y estamos dispuestos a corregirlas de tal manera de que también el club contribuya a todo lo que estoy diciendo, porque esto yo no estoy señalando y nos estamos, estamos siendo partícipes de esta culpabilidad, de esta responsabilidad para empezar una nueva etapa de una vez por todas del fútbol peruano y dejar de tirar piedras desde la tribuna. Por favor, esto sí es una invocación ya en general a todos los equipos, a todos los directivos, a la Federación Peruana de Fútbol y a todos los que están alrededor, ustedes los periodistas que tienen gran responsabilidad también en todo esto. Precisamente, quiero terminar con que ustedes también son responsables de comentarios, opiniones quizás, porque ya estoy dejando de lado las falsas afirmaciones y creo que ya fue muy claro con ese punto, pero sí comentarios que incitan a la violencia y eso es lo que tenemos que eliminar precisamente también dentro de todo. Y ese tipo de comentarios como cobarde que hacen que la barra se reúna afuera y nos están esperando y no solo por mí, sino por los 160 trabajadores que vienen todos los días con un compromiso innato a favor del Club Esporte en Cristal. Yo lo he testificado, yo lo he vivido, lo veo, que vienen todos los días justamente a defender estos colores, a trabajar por estos colores y que reciban este tipo de trato de este tipo, de esta persona, de estas organizaciones, tampoco lo vamos a permitir y les pido esa comprensión porque no podemos estar nosotros incitando los que tenemos responsabilidad, los que justamente tienen, son líderes de opinión, estar incitando a este tipo de comportamientos totalmente intolerables y que los vamos a rechazar por completo. Muchas gracias. Vamos a empezar con la ronda de las preguntas nuevamente agradeciendo a la presencia de nuestros colegas. Empezamos con Carlos Álvarez de golpe. Gracias, Romy. Por favor, el micrófono, Carlos. Gracias. Gracias, Romy. Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mencionaste hace instantes que tal vez uno de tus errores y te conozco es el tema de que no te gusta mucho la exposición, pero ante un hecho que lamentablemente salió a la luz producto de la eliminación porque seguramente si no se daba la eliminación de Perú no hubiera salido a la luz el tema de que otros clubes soliciten cuentas a la federación y que Cristal digamos no lo haya hecho. Tú debes tener tus motivos, a lo mejor sí lo hiciste y no lo comunicaste. Quería que lo expongas aquí si es que se puede conocer el porqué digamos la no firma si es que lo consideraron importante, no lo consideraron importante con relación a ese tema. Sí, lo primero que tengo que decir Carlos, bueno, gracias por la pregunta es de que en cualquier posición y como lo hemos hecho siempre vamos a priorizar la transparencia y las buenas prácticas por encima de todo y eso nunca lo hemos puesto en duda y quiero ser tajante con eso independientemente de nuestra posición nosotros en este momento como lo mencioné estamos trabajando a favor del fútbol peruano y eso implica precisamente desde cerca con mayor información no con comunicados no con requerimientos que no obtenemos respuestas sino yendo verificando viendo consiguiendo las cuentas y sabiendo realmente si las cosas están haciendo bien o no y bueno y en base a eso hacemos las evaluaciones correspondientes para poder tomar las medidas necesarias quiero dejar algo muy en claro de que nosotros a pesar de estar trabajando con la federación peruana de fútbol porque es la casa del fútbol peruano y tenemos que reconocer eso que es el sistema del fútbol la asamblea de bases de la federación peruana de fútbol en la última asamblea Sporting Cristal a diferencia de otros clubes que estuvieron en ese comunicado votó en contra de la aprobación del balance y del presupuesto del 2022 eso no se sabe pero creo que es oportuno mencionarlo a raíz de tu consulta Carlos Buen día Buenas tardes mencionaste un poco que hubo dirigentes que te llamaron a disculparse que aceptan las disculpas pero también hubo dirigentes que mencionaron en sus redes sociales que había desde hoy un cambio en Sporting Cristal que era una nueva era en Sporting Cristal y te lo menciono desde una parte externa si se siente como que no es la mejor relación de los actuales dueños de Sporting Cristal con la anterior directiva de Sporting Cristal si nos puedes detallar un poco sobre las disculpas quiénes fueron y si es que hay digamos un cambio desde hoy con los ex directivos que has podido hablar porque si ellos lo mencionan y tú también pusiste un poco de énfasis de que desde hoy se podía ver algún cambio más detalles de eso porque digamos de que lo que hay la gente de afuera y lo que pueden hablar los ex dirigentes puede ser simplista ese análisis pero si existe un sin sabor entonces si es que hay algo digamos para hacer para tratar de que no haya esa mala relación Sí gracias definitivamente todo parte desde la información y quiero creer que es así y no en la mala intención que hemos podido quizás percibir ¿no? dicho esto a pesar de que nosotros y yo personalmente siempre he estado dispuesto a reunirme con los ex directivos o quien me solicite una reunión para aclarar temas como lo he hecho con muchos ¿no? a raíz de estas manifestaciones efectivamente me solicitaron una reunión yo accedí a ella y les expliqué lo que les estoy explicando y lo mismo que he iniciado con el mismo discurso se los se los transmití tal cual ¿no? luego ellos como lo comenté me manifestaron las disculpas del caso las cuales las acepto y una vez y una vez más les dije de que estaba totalmente dispuesto a poder recibir cualquier aporte de parte de ellos y de quien fuera porque nuevamente acá nosotros y yo soy el primero que me pongo al servicio del club yo soy el primero que trabajo hace más de dos años y medio de manera totalmente desprendida a favor del club Sporting Cristal y si alguien quiere venir a realmente darnos la mano a apoyar bienvenido sea pero que lo haga de manera constructiva y ese ha sido el mensaje no considero que es un cambio porque siempre ha sido así sin embargo un comunicado no acertado como el que emitieron el día sábado quizás originó este espacio y en lugar de no de cerrar las puertas hacia eso y actuar con resentimiento sino todo lo contrario vamos a reunirnos por más que ya hayan dañado mi reputación porque en ese en ese en ese comunicado hay una difamación concreta con respecto a mis principios y a los principios de todos los colaboradores del club Sporting Cristal quiero ser muy claro con eso y agradecerle también a la familia Ventín quienes no participaron de este comunicado y como yo les dije desde el minuto uno nosotros estamos acá y yo principalmente y mi equipo de trabajo no como propietarios del club Sporting Cristal porque ese calificativo les corresponde a ellos ellos han sido los fundadores ellos han creado por 63 64 años hasta el 2019 que eran propietarios realmente un legado un legado histórico para el país no sólo para el fútbol peruano y eso nosotros lo vamos a cuidar tenemos la responsabilidad porque no vamos a nunca estar a esa altura pero sí vamos a poder cuidar ese legado y vamos a ser los garantes así como yo se lo prometí a doña Catita uno de los primeros días que estuvimos acá y entramos por esta puerta por aquí Joel llamó la salud hola Joel buenas tardes buenas tardes bienvenido a los profesor permíteme dos consultas la primera hablabas hace un ratito del tema del viaje y que para ti se utilizó una oportunidad de trabajo ¿creen que depende para el linchado de cristal o el linchado en general y el que siga el club y el que se escucha y el que se puede ver ¿puedes llamar contradictorio que ella siga a trabajar en el repechaje de la selección y la segunda la semana pasada a menos de 24 horas ha compartido la municipalidad de San Martín de Porres que lo subió el Alberto Gallardo y habían ellos dado a conocer sus razones sus motivos y tener un recinto seguro cuando al día siguiente jugaba el equipo ¿estás en condición ahora de poder dar tranquilidad y seguridad que el próximo partido que se va a poder jugar en Gallardo gracias gracias Jean Martín mira creo que hay mucha confusión con respecto a lo primero que has comentado ustedes en febrero pudieron ser testigos de una foto que circuló por redes sociales en el mundo árabe fue un congreso fifa a raíz del mundial de clubes también podrías decir lo mismo no la fifa organizó a raíz de los dos partidos de repechaje en Doha también un congreso nosotros trabajando a favor de la reforma del fútbol peruano tenemos que estar cerca a estos lineamientos a este conocimiento a lo que está pasando en otras partes del mundo porque si no va a ser muy difícil el cambio porque todos probablemente o muchos hemos estado acostumbrados a trabajar de manera independiente por el fútbol peruano y que está muy bien también pero creo que frente a esta coyuntura estamos y necesitamos esa unión esa unión del sistema esa unión en los cuales también fue una oportunidad para conocer a los que integran la asamblea de bases de la federación prone fútbol que no solo son los clubes de primera división son 67 miembros en los cuales tuvimos espacios para poder empatizar para poder entender el fútbol aficionado tan importante para masificar como justamente lo está pidiendo el profesor bonillo que haya más volumen competitivo en el fútbol peruano para que la base de futbolistas seleccionados se amplíe en los próximos años necesitamos trabajar de la mano con ellos también necesitamos trabajar de la mano con los siete nuevos integrantes de la asamblea de bases los futbolistas estuvieron ahí también presentes entonces fueron cuatro cinco días pero muy muy productivos y ya daremos a conocer no me corresponde hacerlo a mí las reformas estructurales en esta primera etapa después de dos meses de trabajo que se conformaron las comisiones para la reforma estructural del fútbol peruano con respecto al estadio Alberto Gallardo fue una decisión arbitraria de parte de la municipalidad nosotros teníamos todos los permisos en regla lo hemos tenido se actualizaron hace no más de tres meses de la noche para la mañana llegaron a clausurarnos el estadio sin ningún tipo de coordinación sin ningún tipo de revisión previa sin ningún tipo de margen para subsanar lo que podían haber observado pero que era contradictorio igual porque hace tres meses no nos observaron nada y bueno tuvimos que resolver el día viernes fue un día no hábil para el sector público recién hoy a estas horas de la mañana ya estamos en coordinación con ellos y realmente invocamos a la municipalidad de San Martín de Porres al diálogo al turado como siempre hemos tenido con ellos en todo momento a las coordinaciones para poder resolver esta situación desafortunada y poder abrir el estadio Alberto Gallardo en las próximas horas ¿Qué tal Joel? ¿Cómo te va? Buenas tardes estamos para Radio Ovación dos consultas si me permites por favor la primera ¿en qué cambió la postura de Sporting Cristal hoy en día para ya no ser opositor de las irregularidades en la Federación Perana de Fútbol? esto con el tema de hace algún tiempo que estaban en contra de los estatutos Sporting Cristal y algunos otros clubes firmaban hoy Sporting Cristal ya no aparece en esa firma desistieron ¿por qué pasó esto? y con respecto a Canchita González también Christopher González se habló la semana pasada que se podría ir del club que hay de cierto si se va a quedar o no y si están viendo el tema de su renovación teniendo en cuenta que termina su contrato a fin de año gracias sí gracias mira a ver creo que no es muy difícil darnos cuenta de que nuestro fútbol peruano está totalmente quebrado ¿no? y precisamente como ya lo comenté es necesario empezar a trabajar y no tirar más piedras lo que estábamos haciendo en cada una de estas apelaciones impugnaciones desde fuera era tirarle más piedras a nuestro alicaído sistema realmente nosotros como club Sporting Cristal como institución histórica pionera del fútbol peruano con ese liderazgo que se ha caracterizado por toda su historia es lo que deberíamos estar haciendo o deberíamos estar empezando a aportar y a poder justamente mitigar esas brechas que existen en este momento que hemos tocado fondo y empezar a trabajar de manera conjunta y eso es la explicación de fondo y más auténtica que te puedo dar con respecto a que dejemos de lado las comunicaciones las palabras y demostremos que realmente queremos el cambio y la reforma estructural del fútbol peruano con respecto a a Christopher González si está está la total apertura de parte del club y es el compromiso que se tuvo con él desde un primer momento en que pueda emigrar al extranjero él tiene el sueño de jugar fuera del continente sudamericano y se lo vamos a hacer cumplir en las próximas horas probablemente vamos a tener novedades con respecto a este tema y el club está dispuesto a sacrificar lo que tenga que sacrificar para poder hacer este sueño que Canchita tiene que tanto le ha dejado al club y tan agradecido estamos con él lo pueda hacer realidad sí Sí, y muchas gracias por la pregunta, porque me permite ahondar un poquito más en esta situación. No es la primera vez. Yo he estado en finales del 2019 en la Tribuna Popular, con ellos también. Hemos tenido muchas reuniones en el transcurso de este tiempo, con muchos de ellos también. Y justamente por lo que comentaba al inicio de estas acusaciones totalmente falsas, que generan e incitan a ese tipo de comportamiento, es que, como siempre lo he hecho con ellos, y de manera muy alturada, no es que fue reactivo, sino, como te comento, lo he hecho de manera, por la relación que existe. ¿Perdón? Bueno, cuando he tenido la oportunidad de conversar con ellos, sí he sido bastante firme. Pero, como te comento, no es que haya sido una reacción, sino ha sido una intención de poder aclararle, como lo he hecho en el pasado, y por justamente la protección a todos los trabajadores que ingresan al club, de que no podemos estar con este tipo de manifestaciones de esta manera. Y que soy el primero, como lo he hecho desde un principio, en dar la cara y en decírselos de manera directa. Porque no podemos estar justamente tratando de apaciguar esto y la violencia, si es que no nos decimos las cosas como son. Y nosotros a muchos de ellos los hemos dejado entrar al club. ¿Para qué? Para empezar a entablar diálogo, para empezar a trabajar de manera conjunta, a pesar de las medidas muy firmes que nosotros hemos tenido que tomar como institución, porque no íbamos a permitir que se sigan regalando entradas de manera irregular. Y eso nosotros lo hicimos en 65 años de historia, porque se hizo el año pasado, no se había podido hacer. Entonces, sí, hay cierta incomprensión en cierto sentido. Entonces, con mayor razón se necesitan estos espacios y se van a tener, porque son continuos, para poder justamente aclarar y dar más información, de tal manera que ellos se sientan parte del club, porque ese es nuestro principal objetivo. Que la hinchada sea parte del club, porque siempre lo ha sido. Y son una parte importante dentro de muchos grupos de interés que tiene el Club Sporting Cristal, para que podamos justamente ser un club como el que somos, representativo en el país. ¿Por qué no se comunicó en su momento? ¿Por qué no se comunicó en su momento? ¿Y vamos a decir que coincidía con el tema de la situación que no hay? ¿Para el espacio que está respondiendo, no se comentó, no se comentó, no se comentó, no se comentó en su tiempo. Y lo último, ¿qué mensaje me ha dado esa mensaje a la respuesta de los interesados? Mira, lo del viaje, como ya lo he comentado, lo hemos podido haber comunicado. No hubiera tenido ningún problema en hacerlo. No le dimos la dimensión mediática quizás que tuvo, o no tuvimos la previsión en ese sentido, porque la intención, como les comenté, fue totalmente distinta, totalmente opuesta. Y finalmente, lo que nosotros queremos y la intención que tenemos es precisamente poder tratar de hacer este cambio. Y si hemos omitido algo, es en poder comunicarlo. Sí, y eso es algo que tenemos que mejorar, corregir, y estamos optando por un modelo de vocería institucional, en el cual vamos a dar a conocer a partir de ahora este tipo de acontecimientos, de tal manera de que no se genere la especulación que se ha generado en torno a este tema, y que finalmente se distraiga la atención de lo más importante, que eso es lo que no nos podemos olvidar, porque si todos queremos trabajar y queremos ponernos al servicio del fútbol peruano, tenemos que centrarnos en el deporte, tenemos que centrarnos en la esencia. Y este tipo de distracciones lo único que hace es generar más brechas a este sistema ya roto. Entonces, sí, sí somos corresponsables también, vamos a empezar a dar información de manera más oportuna, evidentemente va a ser progresiva, porque esto es un cambio también en el club, y cualquier cambio no es de la noche para la mañana. Y les voy a agradecer esa comprensión también, y que puedan ayudarnos, ¿no?, ustedes siendo tan importantes, ¿no?, en el sistema fútbol, a que esto se pueda dar, y sobre todo a nivel comunicacional, que es tan importante para que justamente no se generen este tipo de percepciones falsas o totalmente distintas a la realidad. El mensaje principal a la hinchada es de que, como lo dije desde el día uno, el legado de la familia Ventín, que es lo más importante para mí, como persona, y para nuestro equipo de trabajo, es ser garantes de esa historia, de lo que significa el club, y eso representa lo deportivo, lo institucional, lo administrativo, la gestión, y vamos a seguir trabajando, como lo hemos hecho desde el día uno, a favor de ese legado, para mantenerlo y todavía dimensionarlo en mayor medida, para tener un impacto todavía mayor, no solo en el fútbol peruano, sino en la sociedad peruana. Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tengo dos consultas. La primera, como hombre de fútbol, como presidente de un club tan importante en el Perú como Sporting Cristal, una opinión acerca del número de pasajeros en el Charter, si esto de alguna manera influyó negativamente en el equipo de Ricardo Vareca previo al repechaje, y lo otro, Gabriel Torres, ya se confirmó como refuerzo de Sporting Cristal, y si es así, ¿va a llegar alguien más? Gracias. Sí. Con respecto a lo primero, no me corresponde dar esa información. Lo que sí puedo... ¿Perdón? Una opinión. Lo que sí puedo decir es de que yo estuve presente en el tramo Barcelona-Doja, previo al partido. Estuve bastante cerca a la concentración de la selección. Bueno, puedo decir de que, por ejemplo, en el avión yo no vi a ningún futbolista. Estaban totalmente en otra cabina, totalmente concentrados, descansando. En el hotel puedo decir algo muy similar, en su espacio totalmente restringido de cualquier tipo de acceso. Y puedo decir de que no vi nada anormal con respecto a los muchos viajes que nosotros hemos tenido con el equipo, las concentraciones y todas las exigencias profesionales que se dan previo a este tipo de partidos. Sobre Gabriel Torres, delantero panameño, que suena en cristal, si es confirmado su incorporación y si es que hay otra más. Sí, mira, como ustedes saben, pues hay mucha especulación con respecto al delantero que tenemos la intención de incorporar. Se están viendo varias opciones. Te puedo decir que no es confirmado a este minuto. Esto es muy dinámico. En las próximas horas, días, puede haber información confirmada, pero por el momento no es confirmado. Joel, ¿qué tal? Joel, ¿qué tal? Buenas tardes. Con respecto a la venta de entradas que adquirieron los hinchas en la fecha pasada, ¿va a haber una devolución? ¿Qué solución le da a los hinchas? Y la segunda pregunta es con respecto a los refuerzos para el torneo clausura. ¿Se habla tal vez de algún jugador nacional, internacional, al extranjero? Gracias. Con respecto a la primera pregunta, nosotros ya tuvimos una situación similar. No sé si recuerdan el partido contra Flamenco, que ese día se decretó el toque de queda a nivel nacional, perdón, a nivel Lima-Callao, y tampoco se pudo jugar a puertas abiertas. Tuvimos una situación similar y vamos a proceder y optar por los mismos mecanismos que se optaron en ese momento. El hincha va a tener una serie de opciones para poder decidir por cuáles de las alternativas quisieran optar. De evolución, siguientes partidos, hay muchos que ya han comprado los socios pasión. Entonces, hay diversas alternativas para poder resarcir este daño que se ha generado al no tener el partido en el Alberto Ballard del día sábado. La prioridad, como mencioné, es el centro delantero. El equipo y el área deportiva están trabajando arduamente en eso. Y ya después va el área de captación y la dirección deportiva siempre va a estar preparado para poder incorporar en caso haya alguna salida. Y cuando se vayan confirmando, como todo tiene relación entre sí, el funcionamiento, vamos a ir priorizando en qué posiciones se podría ir reforzando. Sin embargo, lo que sí te puedo adelantar es que la posición de delantero es la que le estamos dando prioridad en este momento. Vamos ahora con Depo. ¿Qué tal, Joel? Irene Carranza de Depor. Usted mencionaba mucho sobre la reestructuración del fútbol peruano. Y en sí, aquí varios hinchas preguntan en sí, usted a cargo de Sporting Distal, ¿cuál es la autocrítica que tiene usted mismo hacia su gestión? Y lo que ha desatado la disconformidad del hincha, Celeste. Sí, gracias por la pregunta. Acabe pases, ya podemos regresar, Carla. Vamos a regresar a la conferencia de prensa en Sporting Cristal. Una serie de motivos no se ha podido empezar con esta vocería institucional que les comenté previamente, pero que las vamos a poner en práctica de manera progresiva ya en un futuro próximo. Gracias. 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 Gracias por tu pregunta. Lo que te puedo decir con respecto a eso es de que, mira, y es algo que se ha tratado mucho en los últimos días, efectivamente. La Federación Perú en el Fútbol es mucho más que el presidente de la Federación Perú en el Fútbol. Institución histórica, con muchísimos trabajadores, con muchísima gente que quiere hacerle bien al fútbol peruano. Y hay que tener eso en consideración por encima de todo. Es una federación conformada por 67 asambleístas que conforman la base real del sistema del fútbol peruano. Entonces, centrarnos en el presidente es minúsculo frente a todo lo que representa la Federación Perú en el Fútbol. Yo no te puedo hablar a nivel personal, dado que no tengo una relación personal con el actual presidente de la Federación Perú en el Fútbol. Yo lo que te puedo decir es de que en la asamblea eleccionaria del 20 de diciembre del 2021, cuando fue electo presidente, el Club Sporting Cristal votó en contra del presidente actual de la Federación Perú en el Fútbol. Sin embargo, hay una democracia, tuvo una mayoría, y nos guste o no nos guste, él es el actual presidente del fútbol peruano, respaldado por FIFA y por los órganos competentes. Por ende, tenemos que ponernos a disposición y trabajar con la Federación Perú en el Fútbol, al margen de quién sea el presidente. Y eso quiero dejarlo muy claro. Sí, gracias por la pregunta y por permitirme hablar al respecto. A ver, Gilmar ha estado desde los 7 años en el club. Realmente, no solo el cariño y el agradecimiento que hay es invaluable y enorme. Sí hay una propuesta de Alianza Lima para poder contar con él. Y por eso es tan difícil tomar una situación como esta porque nosotros escuchamos al jugador mucho. Y por más que no cumple con nuestras pretensiones, la estamos evaluando. No te puedo decir algo en este momento de manera concreta porque esto ha pasado de manera muy reciente, pero sí es lo que te puedo adelantar. Y estas son las variables que vamos a tener en consideración para una decisión tan relevante para nosotros y sobre todo para Gilmar. Vamos cerrando esta conferencia de prensa de manera extraordinaria. Gracias. 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 Próximos días o semanas van a haber novedades formales y de los órganos que les compete puedes dar esta información y por ende no me quiero adelantar. Lo que te puedo decir es que hemos avanzado en dos meses, hemos avanzado bastante. El viaje ha servido muchísimo, totalmente distinto a lo que se percibe, muchísimo para justamente estos avances. Estuvo el profesor Gareca, evidentemente, el profesor Oblitas, mucha gente de la Federación que está remancándose las mangas para trabajar a favor del fútbol peruano con muy buenas intenciones. Y esos espacios son muy importantes para precisamente poder empezar a tomar acción concreta con respecto a una reforma real del fútbol peruano. Nosotros integramos, yo integro de manera directa la comisión de competiciones, la cual consideramos que es una comisión fundamental y eje clave. Porque consideramos que hay una carencia en ese sentido en nuestro fútbol y tenemos que encontrar la manera y la forma de poder superar esto para estar justamente en un entorno más competitivo, que los clubes puedan empezar a competir a nivel internacional, que la selección pueda tener mayor cantidad de jugadores competitivos en su universo para ser convocados y sucesivamente. Y una serie de justamente medidas y un diagnóstico que hemos hecho de manera muy rápido, porque dos meses es bastante poco para una comisión de cuatro años y ya se darán a conocer las novedades. También conformamos la comisión de menores, la cual es muy importante para nosotros y la cual nosotros como club que le dedica muchísimos recursos al fútbol de menores. Permíteme dar un dato, porque también se ha cuestionado nuestro modelo de formación y que definitivamente no lo vamos a admitir porque es otra de las falsedades que han ido circulando. Este año, el año 2022, es el año que mayor inversión ha hecho el club Sporting Cristal en el fútbol formativo de toda su historia. Por eso es muy importante la reforma estructural del sistema de menores y nosotros tenemos que estar participando ahí. Y por eso tenemos dos integrantes que tienen mucha experiencia en el rubro, conformando y siendo miembros de esta comisión de menores. Después hay una serie de comisiones permanentes, que son las de auditoría, las de ética, la disciplinaria, etcétera, en la cual también hemos recomendado a profesionales y expertos, sobre todo, buenas personas. Porque son órganos muy importantes para que la competencia sea justa y equitativa, algo que necesitamos en nuestro país también, aparte de todo. Y también hemos recomendado a las personas que podemos dar fe de que cumplen con estos requisitos a nivel personal y de manera profesional también, porque es muy importante la competitividad. Entonces, bueno, eso es lo que te puedo comentar al respecto de la conformación de las comisiones, y más que las comisiones, porque las comisiones es una forma de la intención que tiene el Club Sporting Cristal de poder trabajar a favor y ponerse al servicio real con hechos del fútbol peruano. Gracias. Ahora le preguntan por refuerzo al formación del cristal. Hice poco participación dentro del primer equipo del club. y le hablan sobre el problema que tuvo en el entorno del hogar, el jugador y le siguen preguntando sobre el ex delantero y el hecho de que no haya pasado exámenes médicos en otro club y si lo haya hecho en Sporting Cristal es un deporte de alto rendimiento entrenamientos hay todos los días de contacto, continuos, actividad en todo sentido el jugador llegó al club Sporting Cristal pasó por los exámenes médicos pasó los estándares que nosotros tenemos en los exámenes médicos y la mayor evidencia de ello es que a la fecha 2 John Jairo arrancó contra Melgar en el Gallardo fue titular luego que hayan habido molestias que hayan habido ciertas situaciones que hay muchos jugadores que pasan los exámenes médicos y que vienen lesionados pero lesionados con una lesión que no es que no cumplas con el estándar mínimo que tiene el club para poder incorporarlo para poder contratarlo entonces es una situación también que rara, extraña no podemos utilizarla de referencia porque hay muchas cosas de por medio como les decía al inicio es un futbolista pasa, compite, entrena tiene muchas cosas alrededor porque justamente está muy expuesto entonces van a haber impactos en todo sentido en el cual quizás en determinado momento no nos podemos dar cuenta pero después surgen pero lo que sí te puedo decir de manera tajante es de que el área médica le dio los exámenes o pasaron por los exámenes correspondientes rigurosos y el jugador pasó la prueba y por eso fue contratado que luego hayan habido una serie de situaciones que no le permitieron a él principalmente actuar como nosotros habíamos visto lo habíamos repasado habíamos investigado sobre él de manera muy detallada no se dio bueno pues son circunstancias también que muchas veces escapan al club y a los especialistas y profesionales que nosotros tenemos justamente para ese tipo de situaciones siguen las preguntas con relación a Washington Corozo le preguntan ahora saben que está entrenando aquí pertenece a la institución y le preguntan si se va a quedar o no en la institución ya que pertenece todavía al club o están esperando alguna oferta del extranjero para ver que continúe su carrera afuera es muy difícil que Washington se quede con nosotros nosotros estamos como les comenté con una prioridad en este momento vamos a posiblemente si hay otra salida o una salida vamos a también incorporar con ello no tendríamos más cupos de extranjeros eso es una proyección no lo pueden tomar al pie de la letra porque nuevamente esto es muy dinámico ya pasan muchas cosas entonces a este momento yo te puedo adelantar el plan pero el plan siempre es modificable sobre todo en medio de la ventana de registros en la que estamos en este momento que hay mucha información y muchas cosas que cambian y estamos muy activos con el equipo y los profesionales trabajando justamente minuto a minuto en estos momentos en todo sentido para poder tomar las mejores decisiones ¿no? y tratar de de poder este incorporar a los profesionales que van acorde con los perfil y con el perfil que nosotros tenemos vamos con más preguntas ahora con relación a Josimar Yotun si tiene el tema un poco más claro si va a renovar con la institución o se va a ir a mitad de temporada el plan y compromiso con Josi es de que es por el apertura eso lo dijimos desde un primer momento y esa es la idea hasta este momento es lo que les puedo decir ¿no? este de que lo que se planeó con él era eso él tiene intenciones de seguir como lo ha hecho en los últimos años en el extranjero ¿no? y por supuesto nosotros este ponemos a disposición el club para para esta etapa que él que él ha tenido ¿no? acá y para que vuelva a salir como como es su intención ¿una más? ¿consideras tú que la dirigencia de Cristal está en deuda por no haber cumplido los objetivos hasta esta mitad de año que eran quizá de las ambiciones más grandes como la apertura y la libertadores sobre todo? gracias sí buena pregunta y y no lo considero creo que en los últimos años el club Sporting Cristal ha logrado mantenerse en la esfera más alta ¿no? a nivel competitivo en nuestro país en el año 2020 obtuvimos el campeonato en el año 2021 obtuvimos la copa bicentenario ganamos en la apertura perdimos la final como ustedes saben del campeonato nacional hoy estamos terceros en la tabla creo que en dos años hemos tenido muy buenos resultados inclusive mejores que el promedio de los últimos 20 o 25 ¿no? una haber llegado a cuartos de final de una copa sudamericana el año pasado también es parte de esto ¿no? entonces considero que hay altas y bajas en el fútbol siempre lo van a ver y estamos trabajando para que precisamente lograr este año el campeonato como lo tenemos de objetivo todos los años ¿no? y no considero que a estas alturas estemos en deuda están terminando la conferencia un mensaje final vamos a ver si intentamos hacerle una pregunta más no primero bueno agradecerles de nuevo ¿no? y y sí hacer énfasis porque ya creo que lo dije todo en que todos tenemos una responsabilidad para esta reforma que creo que todos aspiramos demostrémoslo que no se quede solo en palabras o desde una posición privilegiada como ha pasado mucho y por muchos años sino remanguémonos las mangas pongámonos a trabajar realmente al servicio del fútbol peruano y todos tenemos esa responsabilidad muchas gracias muchas gracias que están aplaudiendo queríamos ver la posibilidad de Romy de poder hacerle una pregunta pero